Bienvenidos a mi canal Variedad en tu cocina Hoy vamos a preparar una crema pastelera Pero en vez de hacerlo con el método tradicional Lo vamos a hacer al microondas Vais a ver que es tan sencillo de preparar Como rápido y delicioso Los ingredientes que vamos a necesitar Son los siguientes 500 ml de leche De 3 huevos Solo vamos a utilizar las yemas Pero no tiréis las claras Porque siempre os pueden servir Por ejemplo para hacer una tortilla francesa O para hacer un merengue suizo 75 gr de azúcar 40 gr de maicena O lo que es lo mismo, harina de maíz La piel de un limón que esté previamente bien lavado Yo recomiendo que se ponga en una O en dos piezas como mucho Una cucharadita de vainilla Y un palito de canela En un bol que sea apto para microondas Vamos a verter la leche Reservando una pequeña cantidad Donde disolveremos la maicena A la leche añadimos La piel de limón La canela El azúcar Y el aroma de vainilla Sin necesidad de remover Vamos a llevar al microondas A máxima potencia durante 4 minutos Disolvemos la harina de maíz O también llamada maicena Y la mezclaremos con las yemas de huevo Ya tenemos infusionada la leche Así que ahora lo que haremos será Añadir poco a poco La mezcla de las yemas Con la maicena Llevamos al microondas otra vez A máxima potencia Durante 2 minutos Vais a comprobar que ya empieza a cuajar Así que ahora lo vamos a remover bien Y después de removerlo Lo vamos a llevar al microondas A máxima potencia otra vez Durante otros 2 minutos Ahora que ya ha cuajado del todo Lo único que tenemos que hacer es Retirar la corteza de limón Más la canela en rama Y remover Tapamos la crema pastelera Con fil transparente Bien pegado a la crema Para que así no le salga corteza Y lo llevamos a la nevera Hasta que enfríe Y lo podamos por tanto utilizar Y ya tenemos lista nuestra crema pastelera Así que solo queda Hacer alguna receta con ella Poco a poco os iré dando alguna idea Hasta la próxima receta Si te ha gustado este vídeo Te invito a que me regales un like Y compartas con tus amigos, familiares Y si aún no eres suscriptor Te invito a que lo hagas Para recibir nuevas recetas No esperes a que te lo cuente Bye ¡Gracias!